Con un desfile por las principales calles de nuestro municipio, donde se representaban las fiestas más tradicionales del departamento, muestras artísticas y culturales y fondas paisas con ventas de diferentes comestibles típicos de nuestra tierra, la comunidad educativa celebró con orgullo el Día de la Antioqueñidad. Desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, el pasado viernes celebramos en la comunidad el Día de la Antioqueñidad y la identidad de nuestros valores paisas. Entonces, tuvimos en cuenta recordar la identidad guatapense, donde hubo muy buena participación de parte de las instituciones, en especial la alcaldía municipal, la policía, los bomberos, los agentes de tránsito, que nos colaboraron durante el recorrido de las diferentes comparsas. Este día tuvimos algunas representaciones de algunas fiestas paisas que se celebran en nuestro querido departamento, como la fiesta del maíz, la fiesta del café, de mitos y leyendas. Acá, por ejemplo, en nuestra querida región, que es la zona de embalses. Es de anotar también con especial entusiasmo el acompañamiento que hubo en el parque, en la compra de todas las fondas, donde se ofrecieron diferentes alimentos, por decir así, arepa de queso, tamales, los chorizos con arepa, diferentes comestibles, inclusive hasta juegos. El acompañamiento en el acto cultural también, donde presentamos niños trovando, jovencitos bailando, leyendo, diciendo los dichos y refranes paisas. Desde la institución educativa, Nuestra Señora del Pilar se agradece a todas las personas e instituciones que se sumaron para que la celebración del Día de la Antioqueñía fuera todo un éxito. Este tipo de acciones reafirma el orgullo de pertenecer a esta tierra rica en historia y tradiciones. Quiero aprovechar para agradecerle a todos los padres de familia por el acompañamiento, su buena labor que hicieron acompañando a los estudiantes para este evento. También en especial a los niños del CDI con sus profesoras, a los padres también que acompañaron a estos niños que los disfrazaron muy bonito para este evento también, como se dice. Agradecer también al Centro de Formación Artística que se quiso vincular acompañándonos en el acto cultural. También a la Administración Municipal que siempre ha estado atento, en cabeza también de nuestro alcalde, a acompañarnos en estas diferentes actividades. A Edson Jaramillo, el Secretario de Educación del municipio, que siempre nos ha acompañado para servir a esta actividad.